Buenas tardes. 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 que hemos hecho sobre el impacto de la situación y a lo positivo que deberíamos y podríamos hacer. Lo objetivo es de llegar a entender, de haber equivocado y de empujarnos a no recadir más en el error. La fuerza del Kippur está en creer con optimismo que cada uno sea en grado de rovesciar en bien las perspectivas, la vida y el mundo que lo circunda y ser recolido del Señor. Los errores se corren, la vida puede comenzar mejor de lo que ha sido finora. Le prechiere dei giorni precedentes, culminando el Kippur, han sottolineado el tema de la fragilidad humana, el valor de la confessione colletiva en el cual, en el orden alfabetico, sin violar la privacy y sin esposición y desibiziones personales, nos hemos reconocido como comunidad de transgressores, de una parte, pero también desideriosos de conciliación, reparación y perdón. El Kippur se ha composado con la idea del sigillo, la firma y el timbro finales que el Señor mette en el libro de la vida, en el que escriben los que han sido examinados en estos días. Y citando las palabras de los últimos minutos de preciera, que desidero saludarles. Avinu Malchero, nuestro Padre, nuestro Re, no nos vamos a volver a mani vuote del Tuo cospeto. Metti el Tuo sigillo a nuestra inscripción en el libro de la vida, en el libro dei meriti, en el libro del sostentamiento dignidoso, del perdono e dell'espiazione. Accetta e gradisci la nostra preghiera. Agisci per il Tuo nome, se non per i nostri meriti, abbi pietà di noi e salvaci. Fin qui le parole della preghiera. Possiate tutti esseri meritevoli di vita lunga e felice. E adesso siamo giunti al grande momento della benedizione sacerdotale che il rabbino capo impartirà, la Birka Tuanim. Tutte le famiglie si raccolgono intorno al capo famiglia perché ecco momento di benedizione dei padri sui figli e dei figli sui figli. Ancora il coro, questa volta costituito da un brano biblico la cui melubbia è di origine veneziana, il vera capo. La sua preghiera, la sua preghiera, la sua preghiera. La sua preghiera, la sua preghiera, la sua preghiera. La sua preghiera, la sua preghiera, la sua preghiera. La sua preghiera, la sua preghiera. Dopo la benedizione, il genitore del suo figli. La sua preghiera, la sua preghiera. 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 La presentación del Centro de la República de Roma, Alberto Funero, responsable del Tempio Mateo. La presentación del Centro de la República de Roma, Alberto Funero, responsable del Tempio Mateo. La presentación del Centro de la República de Roma, Alberto Funero, responsable del Tempio Mateo. La presentación del Centro de la República de Roma, Alberto Funero, responsable del Tempio Mateo.